Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el video con el segundo partido de los cuartos de final en la Copa del Mundo, Argentina contra Países Bajos, esperando el rival que se enfrentará a Croacia, puesto que le ganó sorpresivamente a Brasil por penales. En esta ocasión, los sudamericanos eran los favoritos para ganar este encuentro, pero Países Bajos estaba más que preparado para este reto tan difícil. Scaloni salió con este once titular, donde claramente Messi comandaba el ataque. Por parte de Países Bajos, Van Gaal salió con un once titular muy similar a los encuentros anteriores. El partido comenzó con una presión muy alta de ambos equipos, ninguno quería ceder parte de la cancha. Argentina, como es de costumbre, intentaba filtrar algún balón en los primeros 15 minutos, para desequilibrar a la defensa rival, pero era muy difícil. Por ese motivo, tomaron la decisión de lanzar remates desde afuera del área, donde Messi lo intentó en algunas ocasiones, pero ningún remate fue peligroso. Países Bajos, por su parte, estaba buscando algún fallo en la defensa de los argentinos, y en dos ocasiones casi sorprenden, marcando el primer gol del encuentro. Pero no fue el caso. Antes de los primeros 30 minutos, ambos equipos estaban muy equilibrados, tenía que aparecer alguien que hiciera la diferencia, y efectivamente Messi sorprendió a todos, haciendo un pase perfecto al área para que Nahum Molina definiera al palo más alejado. Un golazo con una asistencia brutal del 10. Esas jugadas siempre sorprenden a la defensa rival. Países Bajos, antes de finalizar los primeros 45 minutos, lo intentaron por todos los lugares, pero no fueron efectivos. Así terminó el primer tiempo 1-0, ganando a Argentina, y dominando parte del encuentro. Ya para el segundo tiempo, Argentina salió prendido fuego. Querían aumentar la diferencia de goles para asegurar su pase a semifinales. En varias ocasiones, Messi intentó hacer su gol, desde un tiro libre hasta un remate directo, pero no tuvo efectividad. Países Bajos no podían llegar al arco rival, estaban totalmente dominados. Solo se podían defender. En el minuto 70, pitaron penal a favor de los sudamericanos, y efectivamente Messi cobraría el penal, dejando al arquero quieto, que esperaba el cobro al centro, pero Messi tomó la decisión de tirarlo fuerte a un costado. Con esta ventaja, los argentinos se confiaron mucho, y Países Bajos hizo la épica, remontando el partido en los últimos 15 minutos del encuentro, en dos jugadas de ataque, efectividad al 100%. Los argentinos quedaron fríos con esta remontada, solo faltaba el tiempo extra. En estos 30 minutos quedaron empatados, ningún equipo pudo sacar ventaja, y en los penales, Argentina logra su pase a la semifinal del mundial, en un partido muy difícil.